Muy bien pues, ah caray, acá calentando la boca, de verdad que estoy contento de volver a Dominicana, hace tiempo tenemos este show pendiente y no se había podido hacer, muchísimas gracias por estar aquí porque todos estamos haciendo un riesgo para nuestra sala, estar acá juntos, pero si nos esperamos, pues que sea con música, vamos a hacer un rock, les gusta esta canción del primer disco, a ver que les parece, se acuerdan del primer disco, verdad? pero esta canción nunca la he cantado, a ver si les gusta será el amor, será el amor, será el amor no sé qué fue, qué sucedió, algo en mi intención tu voz, tu risa, en el sello, una sensación será el amor, será el amor, será el amor, será el amor el amor, será 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 el amor, Y en la rica Tanta luz tan felicidad Tanta fechizamos Tanta luz tan felicidad 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 Gracias por ver el video.